Leopoldo del Rosario, siguiente participante, Leopoldo del Rosario. Antes de continuar con el señor Leopoldo del Rosario, debo aclararle a todos los que estamos en esta sesión. Cuando se utiliza el nombre de un diputado, automáticamente el diputado puede pedir derecho a réplica. Les pido, por favor, que no utilicen nombres de personas que estamos aquí. Por favor, diríjase con su planteamiento, que todos lo vamos a escuchar con respeto. Tiene la palabra el señor Leopoldo del Rosario. Buenas tardes, señores diputados de la Asamblea, señores de la sociedad civil, compañeros todos, gremios profesionales que se encuentran hoy aquí en este debate poniendo su punto de vista frente a un proyecto minero, frente a un contrato minero que ya es conocido en el país. Y por eso estamos hoy aquí. Mi nombre es Leopoldo del Rosario, somos del Frente Campesino, Victoriano Lorenzo, del área de Río Indio. Nosotros hemos venido a través de la historia luchando, haciendo mención de que en nuestro país se está haciendo. Hoy recordamos con mucho orgullo este nombre de Victoriano Lorenzo, que hace 123 años nos dejó un legado, un legado de lucha, un legado de defender nuestros valores y estos valores de la nación. Así que yo creo que profesionales, campesinos, indígenas, estamos presentes aquí, debemos tener presente de que vienen nuevas generaciones. y tenemos que ponerle ejemplo a estas generaciones que vienen detrás de nosotros. Por eso, hoy estamos aquí haciendo mención de nuestra lucha. Efectivamente, decíamos en antes que hemos traído una trayectoria de lucha en defensa de los valores de nuestra nación, en defensa de nuestras tierras, de nuestro planeta. porque no solamente el pueblo panameño está sufriendo las consecuencias de todos estos proyectos de muerte a nivel del mundo. Nosotros no somos un país minero, no somos de trayectoria minera. Nosotros somos un país que, por ende, debemos, como pueblo, llevar adelante un desarrollo, un desarrollo que permita vivir cada día mejor, sin problemas sociales, porque aquí no debe haber raza, no debe haber distinción de clases. pero la educación que hoy tenemos nos ha llevado a ser individuales, nos ha llevado a que no valoramos como sociedad lo que somos nosotros. hay leyes, modelos, un modelo que se impone, pero no para intereses de toda la nación, sino de unos pocos que realmente siguen apoyados, que siguen de cerca y que de allí se benefician. Nosotros decimos que hacemos un rechazo total a los proyectos mineros, principalmente lo que hoy tenemos en Panamá, minas de cielo abierto. Nuestras autoridades hacen decreto, hacen acuerdos nacionales e internacionales donde se defiende el medio ambiente, donde debe ser castigado toda persona, todo organismo que atente contra la vida, contra la vida humana. Pero hoy vemos que todos esos reglamentos son violados por quienes lo mismo que afirman. Y yo creo que nosotros como sociedad aquí no estamos por el gusto, aquí estamos porque sabemos representarnos y debemos saber que cada uno tiene un derecho de luchar por lo que tenemos, por lo que nos concierne como persona. Aquí el medio ambiente está totalmente destruido, los proyectos de muerte han ido destruyendo el ecosistema, la biodiversidad, la fauna, los ríos y principalmente la vida humana. Pero nos han ido educando, hay un sistema que nos educa también a ser obediente, hacer un maniquí, porque ni nosotros mismos nos valoramos qué consecuencias nos van a traer esos compromisos que aprobamos sin darnos cuenta. es importante conocer esto, aquí hay personas que tienen un nivel de educación, sabemos indígenas campesinos que representamos los cholos, pero hay una frase que dice algunos de los compañeros tenemos derecho a pensar lo que nos corresponde, luchar por nuestros intereses, nuestros intereses que deben ser intereses de todos y decíamos enante que hay acuerdos que nos prieven defender el ambiente, pero vivimos unos proyectos mineros mineros a nivel mundial que los gobiernos le están dando a tambor batiente los permisos para que deshagan, destruyan todos los proyectos o leyes que prohíben esta situación que acaba con la vida humana. ellos destruyen después nos dicen hay que hacer eso si no viene la minera aquí no tenemos derecho a la salud si no viene la minera a hacer explotar recursos naturales no tenemos escuela no tenemos camino no habrá asistencia de ningún tipo a las situaciones sociales que sufre este pueblo y yo creo que aquí como bien decía un compañero aquí se eligen autoridades aquí se eligen el personal con responsabilidad cada cinco años para que velen por los intereses de esta nación por los verdaderos intereses que necesita este pueblo o nosotros los elegimos para que representen a empresas transnacionales que no tienen o no miran los intereses nuestros como nación aquí no obedecen las autoridades que nosotros elegimos cada cinco años y este pueblo cada día que pasa las necesidades sociales son más agudas más fuertes y menos solución para nosotros es lamentable que hay autoridades que han estado cinco años diez años veinte años y todavía quieren mantenerse allí pero dicen al pueblo no hay dinero para resolver los problemas sociales no hay dinero para las situaciones que atravesamos cada día que se nos hace más difícil desarrollarnos como seres humanos porque si no hay dinero porque yo quiero ser como autoridad porque yo quiero seguir como autoridad si yo no tengo respuesta para la gente ¿verdad? ¿qué se puede hablar de personas? ¿es cierto o es mentira? aquí nos llenan de mentira todos los días de propaganda pero los hechos no hay los hechos no se ven yo creo que con el respeto de esta sociedad que hay aquí y que hoy este debate se ha venido aquí a hacer porque hay un pueblo que realmente se está dando a conocer de que aquí se tiene que tomar en cuenta o es que solamente valemos para cuando el voto cada cinco años es que hay una consulta con quien va a votar o se no tiene que pagar para decir cuánto necesita o cuánto necesita tal gremio indígena campesino en algún punto del país fíjese como nosotros vamos a vivir dentro de diez años con un gobierno que no cumple con las autoridades que no cumplen con los compromisos del pueblo pero viene una transnacional y hay proyectos que no se dan a conocer al pueblo hay acuerdos que no se dan a conocer al pueblo porque nosotros aquí no somos panameños los dueños del país son otra gente y que deciden y que nosotros las autoridades firmamos porque son los intereses de las transnacionales los intereses del poder económico por encima de la vida de la vida humana y por eso nosotros como pueblo panameño como campesino como bien decía un compañero no estamos aquí pidiéndole comida trabajo porque yo creo que todos lo saben cuando estamos en campaña todos lo saben las necesidades de este pueblo pero es allí todos se quedan en campaña todos se quedan en discurso todos se quedan en promesas todos se quedan en sueños esperando respuesta ese pueblo esperando respuesta entonces eso realmente nosotros ya estamos cansados no podía decir estamos cabreados porque somos los responsables de que quienes nos gobiernan somos nosotros mismos y yo creo que hay que hacer un alto para reflexionar para tomar conciencia de que es lo que está ocurriendo en el mundo y digo apartándome un poco del país como experiencia o como historia que hemos leído de países que históricamente han sido mineros han quedado más pobres que como estaban que como estaban antes así que no es cierto de que realmente la minería es la respuesta o es que va a acabar o mejorar la calidad de vida de nuestra gente eso no es cierto porque aquí como bien decían unos compañeros aquí no se curan en los hospitales todo se cura o se cubre con dinero o sea que el dinero está por encima de nuestros valores como la vida humana como el ser humano nosotros hemos visto que el desarrollo humano es necesario pero nosotros también tenemos que ver que aquí el los gobiernos no se preocupa verdad por esa situación así es que yo exhorto al pueblo a los que escuchan estos debates este conversatorio en este país le pidimos a las autoridades de que aquí hay que escuchar a este pueblo hay que escuchar a este pueblo que ha puesto o pone confianza a las personas para que tengan cada cinco años el rumbo de este país y no solamente hablamos de la minería hay otros proyectos que lesionan y que atentan con el medio ambiente y decíamos verdad que primero destruyen y después dicen si no hay son los que son los que causan esta situación y después estábamos diciendo si no hay minas no hay esto que hay que apoyar porque es la única solución pero principalmente nosotros miramos que lo que destruyen y traen las enfermedades contaminación son son las mismas compañías que hoy son las salvadoras que hay que salvar al mundo y que hay que salvar a los países o la vida de los seres humanos así que hoy el sector campesino se hace eco de rechazar este contrato minero porque realmente si es cierto que se necesita que estos recursos se hagan uso para la nación pero debe haber una consulta del pueblo panameño y no una empresa que venga a imponer a decir que se va a hacer que se tiene que hacer que le vamos a dejar a ellos y que nos llevamos nosotros yo creo que ellos tienen la tecnología pero nosotros tenemos la materia prima si fuera lo contrario que haríamos nosotros con la tecnología si no tenemos la materia prima como haríamos habría negocio habría para hacer las cosas proyectos no yo creo que hay que respetarnos y que poner los puntos de vista de los intereses que tenemos en nuestra nación nosotros somos un país pequeño pero con un corazón de humanos nosotros no somos un pueblo que nos gusta la pelea que nos gusta quitarle la vida a nadie porque aquí debemos respetarnos todos tenemos derecho de vivir todos pero aquí no es no se está haciendo eso aquí se piensa en un grupito de personas que debe vivir bien que debe decidir pero hay un grupo de personas que somos la gran mayoría de este país y que no se toma en cuenta yo creo que estos debates estas conversaciones estas pensamientos nos hacen reflexionar de que las cosas van por mal camino y aquí nosotros no debemos ser enemigos de nadie nosotros somos de una nación y entre todos debemos defender nuestra nación pero no la podemos entregar a manos extranjeras no la podemos entregar a personas que aquí no le interesa el desarrollo de este país sino las riquezas de este país sabemos que el sistema está en decadencia y que requiere imposición y imponer y hacerse dueño de los recursos de eso no tengan la menor duda pero nosotros tenemos derecho de reflexionar y pensar que nos queda para defender nuestra patria defender nuestro territorio en todos los límites en todos los aspectos así que muchas gracias y que tengan buenas tardes gracias gracias a usted señor leopoldo del rosario leopoldo que se leopoldo